La comunidad universitaria a las 12 del mediodía ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas mortales de los atentados ocurridos anoche en la localidad francesa de Niza. Respetuoso silencio en apoyo a las víctimas y sus familiares y como repulsa a cualquier forma de violencia que se ha celebrado conjuntamente en los tres campus Valencia, Gandía y Alcoy. Es una muestra de apoyo de la comunidad universitaria al pueblo francés y a las víctimas, principalmente a las víctimas del brutal atentado de ayer y por parte de la universidad hemos enviado telegramas a las universidades, sobre todo a la región de Niza y a la solidaridad con el pueblo francés, a la embajada para nosotros condenar este acto y ponernos a disposición de lo que podamos ayudar. La comunidad francesa también que está en Valencia, por si requieren alguna información o algún contacto, pues el consulado ya ha activado unos teléfonos con nuestra oficina directamente y así la embajada también de Madrid. La Universitat Politècnica de València, volcada por principios en la promoción de la educación, la tolerancia, la internacionalización y el respeto a la diversidad, expresa su enérgico rechazo a toda forma de violencia, así como su total apoyo a las familias de las víctimas y al pueblo francés. La Universitat Politècnica de València